Y llegó el sabor de la cumbia para ti Con valenciar a ti y la tía carmona ¿No que no? Hoy te vas del todo dejándome sola Hoy te vas y no volverás Te pedí, supliqué, dije que no te fueras Pero hoy te vas y no volverás Hoy partí mi gran amor Quedó en mí un gran dolor Hoy morí mi gran amor Que vendí un gran dolor Nos juramos amor toda la vida entera Pero te vas y no volverás Te besé, abracé y tu voz se apagaba Me dijo que no llores más Mi partí mi gran amor Quedó en mí un gran dolor Mi morí mi gran amor Quedó en mí un gran dolor Mi partí mi gran amor Quedó en mí un gran dolor Mi morí mi gran amor Quedó en mí un gran dolor Quedó en mí un gran dolor Quedó en mí un gran dolor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.